Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de GXTP Hoy estamos aquí para escapar de la prisión de Barry Pero esta vez no es la prisión convencional de Barry Ahí atrás estamos viendo a un Skibinibarry que Si me puedo transformar en ello lo voy a hacer si o si Vamos a ver, hay que darle a jugar Vamos a darle a jugar, ahora si, primera persona desactivado Y tenemos un modo de lava Tenemos una nueva modalidad del piso es lava Vamos a ver que tal es porque yo por el momento no la he probado Ahí está, vamos a ver como es esta moda Uy, toda la prisión de Barry está con lava Y ese, ese es Barry pero está calcinado ¿no? Barry está calcinado por toda la lava que hay aquí A ver, se sigue tirando su flatulencia Pobre Barry Amigo Barry, realmente estás muy calcinado ¿no? Está hecho muy quemado, se ha quemado demasiado Aquí está el osito y tenemos el Skibiditoilet de Barry ¿Puedo transformarme? Creo que si puedo A ver, lo voy a comprar, dime que puedo, dime que puedo Lo compro, lo compro, lo compré A ver que pasa, lo tengo Creo que lo compré ¿no? Ay no, no, espérate GX Y Lopo, ahí está Somos el Skibidibarry que está buenísimo Voy a escapar de esta prisión con lava Siendo Skibidibarry Cuidado que te caes Siendo Skibidibarry La pregunta es, tengo que ir por allá Pero a ver, voy a saltar con cuidado Ah, llegué Pensé que no llegaba Abrimos esto Estamos escapando de la prisión de lava ahora No sé qué tan complicado se puede volver Pero se ve muy complicado Hola pelotocino ¿Por dónde voy amigo? Tengo que ir Ahí, ahí, ahí A este lado Ahí está Estamos Ay no, no, creo que me caí Creo que me caí No, me caí Me he buggeado Ay, me caí la lava por fin A ver, tengo que saltar Pero no tengo que buggearme Vamos bien Entonces Ahora por esta baranda Amigo pelotocino Estás en la lava ¿Cómo haces eso? Ese pelotocino no le tiene miedo a la lava Yo sí No quiero caerme en nada que tenga lava A ver compañera Acá hay una escalera Mejor me voy por aquí Muy bien Y saltamos a esta Va Saltamos a la baranda Pero con cuidado Y me regresan hasta aquí Va a ser difícil Completar este obis Siendo Skibidibarry Va a ser muy difícil A ver Salto de nuevo Y a la baranda Ok, ok, ok Ya está Tocamos el botón Y vamos a avanzar Por aquí Creo que el botón Cuando lo toqué Botó a esa compañera Que estaba resolviendo también Este puzzle Este obis A ver Por ahí Y saltamos No quiero caerme en la lava Tenemos Esto que sería como Ay no me empujes Es como para golpear Pero a quien vamos a golpear Yo no quiero golpear a Barry Ok, abrimos esto ¿Dónde está Barry? A ver Voy a saltar Muy bien Seguimos avanzando Con eso supuestamente Podíamos golpear a Barry No, ya me lo quitaron Ay no, no, no Ahí viene el calcinado Barry Amigo Yo me voy Yo me voy No, no, no Es que está complicado Saltar y escapar de Barry a la vez Ay no Ahora que hago La baranda La baranda La baranda La baranda Ok, no Me atrapó Barry Es que tengo que calcular bien Para subirme a la baranda Eh, soy Jex normal Pero igual puedo transformarme En Pum Esquividi Barry Yo voy a completarlo Siendo esquividi Barry A ver Ya activamos el botón Ahí viene otra vez El tipo Eh, la 13-14 13-14 No, no funcionó mi 13-14 Si no funciona mi 13-14 Entonces como esquivamos ese Barry Hay que ir rápido Ok, saltamos Vamos Rápido Porque ese policía Barry Por lo menos En la lava Él si puede caminar Yo no Si yo piso la lava Pum Me hago Me calcino Básicamente Ok, estamos bien Entonces Ya creo que no me persigue Por suerte No hay láseres Ni nada aquí Porque ahí sería imposible pasarlo Ya con la lava sola Es muy complicado Saltamos Este lugar no tiene lava Si tiene lava Hasta el baño Está lleno De lava Ok Cuidado Eh Por donde voy Por este lado Si por este lado Es que también También tienes que pensar Por donde irte Ok En primera persona Mejor lo jugamos Por ratos Creo que por ratos Va a ser mejor Probarlo en primera persona Ahí está Ahora saltamos Saltamos Al baño Al baño otra vez Y a este coso Ok Y nos vamos Por este agujero Bien 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 Estoy haciéndolo bien Porque hay un baño Aquí tirado Hay un baño Creo que es una referencia Referencia A Skibity Toilet Porque soy Soy Skibity Barry Que se quema varias veces Creo que Tengo que ponerme Acá encima Ahí está Y ahora sí Vámonos para allá Ok Muy difícil Pero se puede hacer Yo puedo pasar esto No creo que Me obliguen A batallar Contra el geno final Lleno de lava No Eso ya sería imposible Ok amigo Rompiste eso Y yo también Pero yo voy a avanzar Muy bien No Ten cuidado amigo Pobrecillo Ese pelotocino Vamos Tú puedes compañero Tú puedes Te voy a esperar A ver si lo haces Y Bien Bien No Se desesperó un poco Vámonos Vámonos de aquí A ver Por donde voy Creo que por aquí Puedo subir No No puedo subir Por donde voy Entonces Que hago O sea Como llego ahí Debe de haber un truco O algo Para llegar ahí Pero como llego No entiendo Ok Que hay por aquí Algo Plataforma No No hay nada Como escalo O algo Tengo que escalar algo Pero no sé qué Definitivamente Ahí al fondo No voy a llegar Por aquí Uh Por aquí Si puedo venir Ok Saltamos por ahí Ok A las velas Ahora A donde vamos Ahora a donde vamos Creo que ya voy directo Bien Bien Lo pasamos Si estuvo muy complicado Pasar eso Ahora estamos en el castillo Pero Todo está Todo está infectado Con lava Todo está inundado De lava Vamos a ver Saltamos No quiero caerme Con mucho cuidado Va Con mucho cuidado A la mínima que toque la lava Pum Ya me calcinan A ver Ahí está Ahora sí Seguimos avanzando No cae la bola gigante No No aquí no Por suerte aquí Si no cae esa bola gigante Vamos a ver Seguimos yendo Hay que subir un poco Muy bien Ahora Saltito Salto dos Salto tres Y a la escalera Ya pasamos esa etapa Por fin Hubiera estado complicado Si ponían esa bola cayendo Por suerte no había nada de eso No hay guardias Bien 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 Por lo menos No tenemos guardias Que nos persigan Aquí antes caía algo de arriba Pero esta vez creo que no va a caer nada O por lo menos Eso espero Por favor Que no me caiga nada del cielo Muy bien Muy bien Ahora por las barandas Las barandas siempre nos van a servir bastante Ahora que todo el piso es lava El botón Llego al botón No llego A ver Este botón Esta palanca Ok Ahora si Vamos a subir Somos el esquivir Es que recién me estoy Estoy asimilando Que soy un esquivir Y barri Yo sigo pensando Que soy un jex normal Ok Cafetería Y lado de seguridad No se a donde No se a donde ir Ay no Me regresaron hasta aquí A la escalera A la otra escalera Y ahora por aquí Ay no Y me regresan de nuevo Lo complicado de esto Es que me regresan cada 5 segundos Vamos A Ir Con Cuidado Porque Si no Nos Hacemos Mucho daño Tomamos La energicola Barri toma La energicola Esquivir y barri toma La No Salte mal Me emocioné Ah podemos Tomar otra vez Ok 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 Estoy rápido No no estoy Si estoy rápido Ok Pero con cuidado Vamos rápido Entonces salto por aquí Este parkour Este obvi Veloz Es muy difícil Ok por ahí Creo que si lo vamos a hacer bien Pero Que no se me pase el efecto Por favor Siento que se me va a pasar el efecto En cualquier momento Llegamos Vamos que se puede Se puede Ok Llegamos Llegamos Pensé que no lo hacía Vamos barri Vamos esquivir y barri Sube 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 Pero con cu Con cu Con cuidado Con cuidado Con cuidado Por favor Con cuidado Ya está No por aquí No era por aquí No era por aquí Era por aquí Con razón Me hice daño Cuando toqué eso Pero ahora como Como subo Puedo subir Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Vamos que si puedo 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 Yo puedo Ok 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 Lo pasamos Vamos arriba Vamos arriba Por la escalera No no Por aquí no es Es en esta luz Muy bien Y ahora Ay Me regresaron Hasta el otro lado Hasta el otro lado Vamos que se puede Vamos que se puede Se puede Ok si se pudo Se pudo Seguimos subiendo Ok se pudo Se pudo Escalera Vamos allá Tenemos que Ok ok Hay checkpoint Tenemos que Revisar esta zona Primero Saltamos Saltamos Efectivamente Teníamos que agarrar La escalera Barry Esquibidi Barry No te atores Por favor Ahora mismo No quiero que te pase Nada Nada extraño No sé que pasa Sabía que podía Pasar eso Dame la escalera Y vámonos De aquí Ok Salto Salto dos Salto Tres Salto Cuatro Y cinco Ok Lo pongo aquí Lo pongo aquí Y nos vamos No Pero espera Espera Abre esto de arriba Ahora sí Vete ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Escalera Ay no sé ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? ¿Por aquí? Ah aquí está la escalera Vamos por buen camino Entonces Ya nos estamos entendiendo Esquibidi Barry O eso Al menos Creo yo Ay no No me gusta la zona de ventilación Tengo que ir con cuidado Pasito a pasito Y luego Pum Por aquí no es cierto Creo que por ahí no es Creo que por ahí no era Es que ya tuve experiencias con escaleras Y siento que por ahí no es Sino que es por este tubo Ok 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 Es por el tubo Efectivamente A ver Llegué Cuidado Cuidado Si se puede Si se puede Pasamos Era tan fácil Era tan fácil Era demasiado fácil Era muy fácil Pasar eso Ahora sí Ya no quiero ir a esa zona Otra vez Ya saquenme de este lugar Por favor Ahí abajo todavía Vemos lavas Pero ya no quiero saber Muy bien Muy bien amigo Vámonos para Ay no Ok ok Checkpoint Checkpoint Por suerte había un checkpoint aquí Todo bien A ver Donde está el jefe de esta zona Donde está el cocinero Barry No está Por suerte el cocinero Barry No ha trabajado el día de hoy Al parecer Eh por aquí Por aquí Por aquí Eh por aquí Por aquí Por aquí Ok Vamos rápido El jefe final Tampoco estará Lo vamos a averiguar Porque no sé Todavía no sé Saltamos Cuidado Ok Me acabo de caer Siendo un esquiviribarri Llegamos No te mueras No te mueras Uy lo hicimos bien Pero ahora Ah ok ok Por la baranda Por la baranda Casi se me olvida Vamos por la baranda Esto se ve que está fácil No Estuvo muy complicado Pasar todo esto Vamos Sube Esquiviribarri Sube Ok Salir Arriba Salimos arriba No hay láseres Y hay láseres Esquiviribarri Tú puedes Ok Por aquí Por aquí Por aquí Luego calculamos Bien Y por la izquierda Aquí también tenemos que calcular Otra vez Vamos Eh por aquí Bien 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 Y por último Bien Bien No la lava La lava No la lava Me olvidé de la lava Casi casi la lava Casi la lava Ahí está Casi la lava me hace daño Y tenía que hacer todo de nuevo ¿Por qué me pasa estas cosas a mí? Vamos 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 Seguimos Y seguimos Sin caernos Porque si nos caemos No la contamos Había bajo Bilaba Aquí tenemos que armar un puente No Tenemos que escalar Por A Cuidado Aquí Ok Seguimos En este Parkour Siendo Skibidibarri Modo imposible Porque el piso es lava Y realmente está muy difícil Saltamos A Las Rejillas Ahora Saltamos Por suerte estoy aquí otra vez A las rejillas Y avanzamos Por suerte justo había pasado esa zona Y había checkpoint No hay jefe final Pero hay un parkour final ¿Está complicado? Pues sí O sea Este parkour sí está complicado Me siento raro viendo lava ahí abajo Es raro ver esa lava ahí abajo A ver Por aquí Por aquí Saltamos Y Llegamos Llegamos Ok A la cima Helicóptero Gracias amigo Sácame de aquí Sácame de la prisión de lava de barri Por favor Me sacas de aquí Me está sacando de este lado Vean eso Todo está lleno de lava Helicóptero ¿A dónde me está llevando? Ok Creo que me llevó a la meta Dime que sí Por favor Ya está Por fin Completamos Escapa de la prisión de barri Con lava Y yo me convertí en Skibidi barri Por fin escapamos ¿Complicado estaba? Muy complicado estaba Ya saben chicos Recuerden dejar mucho apoyo a este video Dándole like, comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así me ayudan un montón Sin nada más que decir Yo soy Skibidi barri Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!